El día de ayer estrenamos un espacio en Imagen Televisión Puebla de cara a una iniciativa que pronto estaremos presentando a los poblanos. Construir juntos la nueva imagen de Puebla en un momento en el que vemos los cambios políticos, los cambios de estafeta, los cambios de partido y creemos que sólo con eso las cosas van a cambiar. Tenemos que reflexionar que si uno no pone de su parte, si uno desde su trinchera, es decir, desde la casa, con la familia, desde su centro de trabajo, en la tarea que uno desempeña, en la conducta social que uno tiene, uno no pone de su parte para que las cosas cambien, ese cambio simplemente no se va a dar. Y sí, algo que creemos y algo que estamos sosteniendo es que a Puebla le hace falta construirle una nueva imagen, una nueva imagen que nos refleje a los poblanos de una manera distinta ante México, que no nos haga ver como personajes, como personas de pugna, sino más bien participativos, colaborativos, personas que están jalando en función de un mismo camino para que, sí, efectivamente, tengamos un mejor futuro, un futuro prometedor. Estamos consultando a expertos de todas las disciplinas para que nos hagan un diagnóstico de cómo estamos, pero hacia dónde debería transitar esa nueva imagen de Puebla. Hoy, en la segunda entrega de esta serie de reportajes, para que podamos ir construyendo la nueva imagen de Puebla, le quiero presentar a un hombre que ha dedicado su vida al trabajo artístico. Somos gente que transforma sentimientos a través de forma, color, etc., y empata sentimientos con el público y espectador de la pieza. Pues somos la cuna a nivel mundial de la cultura barroca. El poblano es barroco, Puebla es barroca. Somos seres cargados, por definición. Nuestra forma de conducirnos socialmente es barroca, muy tradicionales, y somos también dentro de eso rebuscado, punta de lanza en valores. No solo transmitimos a través de nuestras profesiones artísticas elementos estéticos, transmitimos valores. Esa es la fuerza que tenemos en Puebla cultural. Por el simple hecho de nacer aquí, ya tienes una... ya llevas medio camino avanzado. ¿Por qué? Porque tus ojos, tus sentidos, son desarrollados cuando acudes con cierta frecuencia al centro de nuestra ciudad, a la Puebla antigua, a la Puebla colonial, también a la Puebla prehispánica. Yo creo que sí el gobierno puede aportar, en lugar de destinar tanto a promocionarse en el tema de hicimos un puente, hicimos un camino, hicimos esto. Deben de tener una... o también el egocentrismo del político, que es válido, pero deben de promocionar más lo que ya está, lo que somos, en lugar de andar promocionando su propia imagen a nivel personal. Deben de promocionar no tanto la obra inmediata, sino el colectivo. El arte trasciende. ¿Qué podemos aportar los artistas poblanos? Trascendencia. ¿Por qué? Porque la obra pública te permite... la obra pública artística te permite presentarte como sociedad, no sólo como eres, sino como pretendes ser. Nosotros generamos esos íconos que identifican a la gente al tiempo. Una luminaria, un drenaje, un pavimentado, siempre tiene un tiempo, un tiempo muy corto, útil, pero el arte no, trasciende. Es como si tú en otro país pretendieras quitar las Ibeles o quitaras la Estatua de la Libertad o aquí quitáramos la Fuente de San Miguel. Nosotros generamos esos íconos que generan la identidad nacional. Esa es nuestra aportación. El mensaje es simple. Una piedra burda le dice a una escultura terminada. Oye, escultura terminada, ¿cómo puedo pasar de ser de una simple piedra burda en un camino a ser una cosa tan bella? Y la escultura le contesta a la piedra. Te voy a dar dos consejos. Uno, tienes que aguantar todos los golpes que te den. Y la segunda, nunca te rompas. Yo quiero que la gente se identifique con mi obra porque generalmente representan actitudes positivas, actitudes victoriosas, actitudes de gozo, de euforia. Dejar ya la violencia, dejar ya el sufrimiento. Vas a ver a alguien trabajando, vas a ver a alguien corriendo, vas a ver a alguien sonriendo, vas a ver a alguien volando, vas a ver a alguien desafiando a la gravedad, vas a ver a alguien que a través de los valores busque trascender. Y esas son las palabras. Y ese es el sentido y esa es la intención. Que la gente se identifique con los valores positivos. Revalorar las artes es la propuesta de Bernardo Luis. Dale valor a lo que va a ser permanente, protegerlo, cuidarlo, porque eso además nos va a enriquecer como personas, como seres humanos. Estamos buscando esas opiniones para tener propuestas acerca de cómo reconstruir esta imagen de Puebla y seguiremos avanzando con las opiniones de expertos en distintas disciplinas para tratar de ir teniendo una conclusión que nos lleve hacia la presentación de esta iniciativa. Así es, Juan Carlos. Cultura dijo una palabra clave. Yo creo que varias de esas vamos a escuchar en los próximos días. Sí.